Esta muestra consiste más que en una intervención, la hemos denominado una marcha del silencio, que es mostrar los adultos mayores, pero en contrapartida al lema de todo este encuentro, que va a ser el buen trato, y de lo cual es todo lo diferente, es el maltrato. Es decir, creemos mucho que los adultos, tanto en los bancos, en lugares de calle, de riesgo, donde hemos encontrado situaciones diferentes, situaciones problemáticas, que no tienen alimentos, o que están en una situación dramática. Bueno, mis alumnos han ido y han retratado todo esto, y lo han hecho en esta producción, que es solo un adelanto de lo que va a ser una muestra para el 25 en el PEAM. Profesora, ¿cuál es el impacto que tiene tratar la técnica de la fotografía en temas como estos? Muy duro, porque los alumnos, evidentemente, a ser adultos mayores, ver toda esta problemática, es como que les cuesta muy mucho asumir que hay una realidad en este momento, donde, o ha sido en todos los tiempos, donde el adulto mayor es más descartable, donde no es reconocido, donde por ahí es aislado de situaciones. Entonces, bueno, es como verse reflejados, y fue mucho debate. O sea, más que la técnica fotográfica, en estos momentos eran debates sobre debates, no, profe, queremos hablar sobre este tema, porque estamos helados, lo que nos estamos encontrando, bueno, o sea, están muy, muy, muy impactados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!